Buenos días, pues aquí estamos en semana 16 de este curso y pues estamos hablando por primera vez de cómo transferir modelos. Es decir, esto es una situación en que calibramos un modelo en una región o en un periodo de tiempo y habiendo calibrado el modelo tomamos esas reglas o ese modelo y lo aplicamos a otra región o otro tiempo. Y pues ese proceso de transferencia de modelos es simultáneamente de las cosas más interesantes que hacemos y también es de las cosas más peligrosas que hacemos. Y simplemente estos modelos, como ya habrán enterado, estos modelos son complicados, son complejos y transferirlos a otro conjunto de condiciones, pues es bastante complicado. Total, les quiero presentar relativamente en breve dos estudios que hice en conjunto con el grupo de la Universidad de Kansas. Bueno, ¿qué hicimos? En cada caso iluminando algo acerca de esto de transferir modelos. Vamos a empezar con algo pues que realmente no aplica directo a transferir modelos pero es relevante como van a ver. Y van a ver entre los coautores pues Jorge Soberón, Andrés Lira Noriega, entonces algunos pues conocidos para ustedes. Esto lo publicamos pues porque se nos hizo que habían situaciones buenas y malas para esto del modelado y había que aclarar bajo cuáles condiciones buenas y cuáles condiciones malas. Se acuerdan del BAM y cuando originalmente lo publicamos, lo dibujamos así como los anillos de los Juegos Olímpicos y con sobrelapamiento y no sobrelapamiento entre cada par de círculos. Y obviamente así no es en el mundo real. Este diagrama está en espacio geográfico, entonces fácilmente puede tomar muchas configuraciones diferentes. Entonces en este estudio pues queríamos pues explorar esas configuraciones diferentes del BAM. Lo primero que necesitábamos eran unos nichos y pues esto pues creamos nichos en un sentido de una caja, es decir, estilo Range Rules o un modelo Bioclim y simplemente identificamos una porción de espacio ambiental como parte del nicho que imaginamos y preguntamos pues dónde se representa eso en la geografía. Ahí está. Es decir, este nicho que que identificamos como baja precipitación y relativamente alta temperatura corresponde a esta región en el norte de México y suroeste de Estados Unidos y efectivamente son los desiertos. Bueno, podríamos imaginar un escenario estilo BAM clásico en que nuestra especie está en uno de los desiertos, tal vez el desierto de Chihuahua en amarillo, pero no llega al otro desierto, el desierto de Sonora en azul. Entonces eso sería más o menos estilo BAM clásico. Entonces se acuerdan de que pues dibujamos BAM así, pero con base en pensar en las interacciones y su escala característica, pues teníamos la idea que llamamos la hipótesis de ruido el toniano en que las interacciones bióticas, tal vez no son tan relevantes. Entonces, pues en todo este estudio vamos a descuidar de lo biótico y vamos a ver pues el diagrama de AM, BAM, BAM sin la B y ahí está lo clásico. Esto lo llamamos el sueño de Hutchinson y en este, en este caso, pues todo lo que es adecuado es accesible, es decir, acceso no es un limitante en la distribución de la especie. O en el otro extremo, todo se rige por acceso y todo lo accesible es adecuado y finalmente habría una configuración en que los dos círculos están más o menos empalmados. Entonces, la idea de este estudio es de ver qué tan bien podemos ajustar un modelo bajo cada uno de estas configuraciones de BAM. Los métodos, pues los dejo para que vean en el artículo que voy a poner la liga al artículo para que lo puedan leer. Pero efectivamente, creamos tres de estas especies y exploramos cada especie bajo cuatro escenarios de BAM. Ajustamos modelos y comparamos los modelos con GO, es decir, la distribución ocupada, y A, que es la distribución potencial. Y, pues vamos a ver qué tan bien replicamos OGO, bajo BAM clásico, o A, bajo BAM clásico. Bueno, aquí estamos con los cuatro escenarios. BAM clásico, el sueño de Wallace, el sueño de Hutchinson y lo que llamamos All OK. Bueno, simplemente quiero que vean que bajo BAM clásico y bajo el sueño de Hutchinson, estas métricas de ajuste entre modelo y la realidad pueden ser bastante, bastante buenos. Pero quiero que vean que bajo los otros dos escenarios, casi todos los modelos se enciman aquí en cero. Quiere decir que son modelos aleatorios. No rinden mejor que al azar en anticipar o la distribución ocupada o la distribución potencial de estas especies. Ahora, este estudio no aplica directo directo de transferencias de modelos. Pero quiero que contemplen que nuestros modelos, cuando están bajo circunstancias en que la representación de la distribución potencial es no completa, pues eso tiene implicaciones para nuestro modelo. Y otra implicación es que en una situación como el sueño de Wallace, noten que dentro de lo accesible, no necesariamente podemos observar todas las condiciones que constituyen el nicho. Estos son puntos que nos deben de dar algo de pendiente respecto a, pues, una transferencia del nicho. Entonces, eso es como un prefacio. Ahora quiero mostrarles otro estudio. También por el mismo grupo pueden ver otra vez, pues, Soberón y Andrés Lira y yo, entre varios otros estudiantes que lamentablemente no hablan español. Pero, y aquí sí llegamos a lo de transferencia de nichos. Es decir, vamos a ver qué tanto limita nuestra habilidad de transferir modelos cuando los ambientes en el área de calibración son limitados. Efectivamente, imaginen esto. Imaginen que la dirección vertical es qué tan adecuado es un conjunto de condiciones para nuestra especie. Y en el eje horizontal, pues, el valor de esa dimensión ambiental. En nuestra área de calibración solo se representan estos ambientes entre estas dos líneas. Más para abajo y más para arriba en los valores de ese eje ambiental, pues, no se representan en nuestra área de calibración. Y tal vez nuestro modelo indica una curva de respuesta así. Bueno, ya hablamos de que nichos fundamentales, lo más probable es que no van a ser bimodales. Entonces, aquí abajo, donde está baja la adecuación, imaginamos que va a seguir baja. No imaginamos que va a subir otra vez. Entonces, pues, todo cómodo aquí. Pero aquí, donde sube, ¿qué hacemos? Porque más para acá, en valores más altos de nuestro ambiente, no sabemos si baja directo a cero, si se redondea y baja después de un rato, si sigue alto o hasta si sigue más alto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a solucionar esto? En efecto, el problema es, pues, pasa cuando tenemos puntos de presencia que son periféricos en la nube de condiciones en el área de calibración. Y siendo periféricos en este, en, en, entre los ambientes disponibles a la especie, no sabemos qué va a pasar aquí en valores más extremos. Entonces, vamos a usar esa misma idea de las especies virtuales y calibrarlas, calibrar unos modelos, pues, bajo condiciones limitadas, como estilo sueño de Wallace. Y aquí, lo que pueden ver con respecto a, a, temperatura, es, en este caso, lo que llaman clamping. Aquí va esa curva de respuesta que sube y aquí, en esta línea, que es el límite de la representación en m, pega a un valor alto y clamping, que es lo que hace Maxent for default, lo pega a ese valor hasta los valores más extremos, por ejemplo, hasta mil grados centígrados. O, si dejamos el modelo extrapolar, ya que venía subiendo aquí, sigue subiendo. O lo podemos troncar y, pues, vemos que baja a cero inmediatamente fuera de la, ah, del límite de la representación dentro de m. Y aquí pueden ver el mismo efecto con respecto a precipitación, nomás que está un poco oculto aquí. Total, mi punto es simplemente que nuestros modelos hacen cosas raras cuando los, las condiciones adecuadas y o los puntos pegan a un límite de la disponibilidad de condiciones. Entonces, en este estudio decidimos, pues, criticar, pues, a mí mismo, es decir, dos estudios en que yo fui autor, decidimos, pues, evaluarlos. Uno es para especies invasoras, es decir, la transferencia es de un continente a otro. Y el otro es de cambio de clima, es decir, la transferencia es de ahora hacia el futuro. Y estos son los mismos diagramas, los valores de los ambientes, la adecuación, y en default, en que lo que llaman clamping puede tomar efecto sin clamping, pero dejando la posibilidad de extrapolación, y sin clamping y sin extrapolación. Y solo quiero que vean que en ambos estudios, esto es el de cambio de clima, y esto es el de especies invasoras, en ambos casos tenemos esto de alta adecuación cuando el agua está hirviendo o bien congelada, o cuando hay precipitación sin parar por cubetazos. Es decir, lo que estamos reconstruyendo en nuestro modelado bajo condiciones limitadas, lo que reconstruimos realmente no está muy realista. Entonces, pues, hay que buscar manera de o encontrar una forma de modelado que extrapola de manera que coincide con lo que sabemos de la biología. Eso no tenemos. Hay esfuerzos, hay pasos hacia eso, y tal vez para la próxima iteración de este curso, tal vez tendremos algo. Un estudiante en este grupo que es instructora en este curso, Laura Jiménez, está trabajando precisamente en eso, pero voy a dejar eso hasta que pues ella termine el trabajo. La otra opción, si no podemos ajustar formas de respuesta que tienen sentido biológico, pues entonces ¿por qué no por lo menos señalamos cuando van a haber problemas? Entonces, pues, podemos proponer métricas de qué tanta extrapolación puede haber. Entonces, lo que hicimos, no voy a entrar en los detalles, pero había una métrica anterior que sí está implementada en Maxent, que se llama MESS, Multivariate Environmental Similarity Services, y eso pueden ver aquí, aquí abajo izquierda. Donde ven rojo en estos diagramas es algo peligroso transferir el modelo. donde ven negro es completamente extrapolativo, es decir, presenta valores fuera del intervalo del área de calibración, y pueden ver que bajo MESS, mucho del mundo está peligroso para transferir nuestro modelo. Y sin entrar en mucho detalle, nuestro grupo desarrolló otra métrica que se llama MOP, y MOP toma más en cuenta la orilla, lo más cerca de la nube de puntos que es M, que es la zona de calibración, mientras que MESS toma en cuenta su centroide, y realmente nosotros consideramos que lo más coherente es lo más cercano, es decir, donde ven, por ejemplo, en estos dos paneles de arriba, donde ven azul, son condiciones relativamente similares a condiciones en la nube PM, entonces no nos preocupamos mucho de transferir el modelo a esas condiciones, y pueden ver es bastante contrastante entre MOP y MESS y por primera vez en mi carrera algo que publico es un poco optimista respecto a estos métodos, es decir, bajo MOP y bajo lo que creo que es un acercamiento razonable, bajo MOP, realmente no hay tanto peligro en transferir a las zonas azules, las zonas negras pues sí son extrapolativas, total, voy a confiar que van a leer ese artículo porque no quiero extender mucho esta plática, pero mi punto es simplemente que esto es una métrica que dice qué tan similar son las condiciones de este punto a la parte más cercana de la nube de referencia, la nube donde calibré mi modelo y quiero que vean que bajo MOP tienen mucho más como permiso de transferir sus modelos, bajo MESS que no correctamente refiere a qué tan similar al centroide de la nube de referencia el mundo se ve más pesimista. aquí el otro ejemplo y pueden ver el mismo efecto aquí abajo es lo de MESS y pueden ver que mucho de África en este caso pues no lo debemos de interpretar pero bajo MOP pueden ver que es bastante más seguro interpretar eso pero sí pueden ver que aquí en el oeste de África si hay algo que empieza a ser menos similar a la zona en que calibre los modelos entonces la conclusión de este estudio es que si esto es la nube de puntos donde o condiciones a donde quiero transferir mi modelo y esto es la nube en la región donde calibre el modelo si mis puntos quedan así rodeados de áreas pues de ausencia accesibles y sin puntos de presencia entonces mi curva de respuesta va a centrarse aquí y no va a haber mucho problema pero si mis puntos de presencia están así en la periferia cuando transfiero ese modelo corro mucho riesgo de esas extrapolaciones a lo loco como demostramos en este estudio y realmente tengo que usar bastante precaución ahora MOP y MESS pues MESS va a indicar que las condiciones aquí son lejos del centroide que tal vez es aquí y va a indicar eso en rojo y va a decir que mejor no transfieres a eso pero MAP va a ver que este punto aquí es muy similar a estos puntos aquí cerca y va a decir que realmente no es tan peligroso pero a más que me alejo en estas condiciones de la orilla de la nube de referencia pues más problemas tengo con extrapolación y definitivamente pasando este límite o este límite o este límite voy a tener problemas con extrapolación entonces para resumir transferir modelos tiene su peligro aunque las transferencias son cosas que nos interesan muchísimo cuando transferimos hacia condiciones que son distintas pues nos puede llevar a predicciones bastante no confiables y en efecto esos dependen de cómo extrapola ese algoritmo en particular y ninguno hasta la fecha lo hace pensando en la biología entonces solo debemos de interpretar nuestros modelos cuando se transfieren a condiciones muy parecidas a las condiciones que se representan dentro de la región de calibración que es M bueno eso es un una vista breve pero quería pasarles esas ideas siguiente es pues una plática de Rob Anderson que va a entrar un poco más en estos mismos temas más